No me pentiraba nada de correr Nada bueno, es igual Bueno, el Santi ni va con eso Bueno, es que se ha cambiado de ropa Vamos No te preocupes Yo bueno Muy bueno, la verdad De hacer... Ajá ¿Qué haces? No sé Esto loco Esto loco Esto loco Todo loco ¿Dónde estamos? ¡Oh, sí! ¡Vamos robar esta cosa! Estaba a pillar a Tajo Hombre Tajo es lo mejor Mi mamá ese Se creía... Se creía... Hombre Hombre A mí también me pasa Me pasé frenada Me pasé frenada A mí también me pasa Mejor un tocarse contra el mutuo Que no nada Me da cuenta ahora Que tiene ahí una bandera enorme En Estados Unidos Este sitio A buenas horas ¡Hostia! Yo acabo de desaparecer el Taze El otro... El Santi ha volado Y atravesado en la valla Es verdad Era Santi Es que ha atravesado la valla Yo pensaba que era Taze Sí, 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 sí Ha volado, ¿o tú? Y voló Y desapareció en la valla, tú ¿Qué cojones? Te estaba dando por saco A ver quién conduce Me ha puesto... Me ha puesto que es Santi A ver quién conduce ahora Yo he bajado también, realmente ¿Sabes? ¡El Santi! ¡Lo sabía! Es que lo sabía Objetivo completado Sí, misión de contacto ¿Alguna vez Santi ha entrado ¿Dónde está? Será ahí dentro Yo sí Pita, pita, pita Que esto no dice nada No se ha dado cuenta antes, ¿sabes? Sí, ya lo he visto No, sí, ya lo he visto No me falta que... A ver, enseñándome el... Que se haya comprado ahí un anillo ¿Sabes? Oye, mi casco Oye, ¿qué pasa? Bueno, la puerta La puerta, la puerta ¿Sabes? Tened cuidado y no empujéis a nadie Y no saltes El de la manita, el Jorge tiene manía Vale, Santi, a la de mí A la de tey Bueno Uno, Iván Bien Ahora paso Eso realmente es por culpa de... La rena está soltando hace otro rato Es primera persona Eso es por culpa de... De Jorge Me lo ha enseñado Desde que me lo ha enseñado la culpa es suya Madre mía Madre mía Yo me quedaré aquí Y ya es todo Eh... Buenas tardes Voy a abrirlo para ti Ok... Oh, esa es una puerta grande No hay mucho que pasar aquí Ahí Ese todavía está muriendo, ¿sabes? Por el puñetazo Me voy a levantar y se va a morir Eh... Me voy yo de frente 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 Yo me voy a poner a por eso Yo me voy a poner a por eso Aquí yo y el pey se nos bugueó un cuadro Estaban uno encima del otro Sí Robé dos veces el mismo Ok, bueno... What the fuck Una escultura de una gallina ¿Qué cojones? No, eso siempre ha estado What the fuck No, no... Es la primera vez que me vivo Bueno, a ver... A ver si no se me entraba esta puta mierda Que... Hace que... Hace que no hacemos... No hago esto Bueno... Esto... Yo también... De la otra vez que entramos O sea, el otro día La... La semana pasada Más o menos Por ahí Vale Yo la tengo esta abierta Para mí Vale, ya podemos robar Entonces ya... Cajas Taladro Pues de puta madre Vale Pues mira Ni dos... Ni dos... Ni un minuto y medio Hemos tratado en desvarejar esto Hombre Hombre, es verdad Que casi lo hacemos Una vez, eh El... El elite de este, tú Casi, eh Casi por nada, eh Fuah Caja, caja, caja Robar caja Mira, Santi, o sea Nos salió todo perfecto Que más que nada ¿Sabes que al salir de las escaleras A la derecha Puede estar a veces tapado? Pues no estaba tapado, ¿sabes? Estoy robando el travesti El monstruo este El monstruo este No, 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 no Venga, a robar uno Eh Mira, de cuatro he cogido dos solamente A robar otro Eh... Veinte segundos nos piramos Veinte 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 Para así va a tener el tiempo No, en veinte Así terminamos rápido Para que te puedas ir tranquilo Sin ir con prisa, ¿sabes, Santi? No, yo digo más que nada por... Bien Vale Aquí yo no puedo robar nada Aquí no me deja robar nada Aquí no me deja robar nada Te... 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 Pfff, qué asco Eh, es que... Qué asco el sigilo Sinceramente Es una puta mierda O sea, para hacer es únicamente el premio de... De que le daba... Para hacer las... Eh, maneras Es lo único que vale Es lo único Ah, hambre Yo lo hice Y a mí no me lo he intentado No, lo hice, lo hice, lo hice Sí, no, eso lo hizo, Santi De todas las formas posibles Bueno, la puerta Ray, atraviesa la Buah, perfecto Espérate, tengo que volver Para que se cargue Avanza Vamos Au Puede ser Puede ser Eh Nada, vamos a esperar A ver si tenemos Suerte está Estadera derecha abierta Que es lo más Lo más mejor Pues abierto Quíganos Quigamos Vale, va a venir el mamarracho este Me veo Dejaos aquí de otro Nos quedamos aquí de otro Hay que ir el mamarracho y me lo cargo Voy a por él ¡Achus! Ese otro de la vuelta Por ahí, cuidado Espera, de la vuelta Espera, de la vuelta Vamos Hostia Mira, forza está Comentado Ah, ya voy a esca Vámonos ¿Qué edad son los otros estos? Yo te voy a por este Pues yo este Sí, yo siempre voy a por el más lejano Sí No más rápido de robar Es mejor Es mejor, eh Y no se bugue como De los cuatro Mucho mejor, eh Vas a ver por qué Vamos No, no, no Pero No, no saltéis No saltéis No saltéis No peguéis Bueno, mejor Así Da igual O sea, Ray ¿Te acuerdas la última vez? Que pegué y no pasó nada La verdad, la verdad Es fuera Es fuera que no hay que pegar Ni hacer nada de eso Ni saltar ni nada Ni saltar ni siquiera No, o sea, tú No solamente la valla No saltéis para nada Pero para nada No sé que se la valla Solamente la valla de Santi Ah, nada, nada Tú síguenos Tú Síguenos Ya está Y entonces no te pillan Para nada Y te puedes poner casi casi Al lado suyo Y no te pillan Mientras que no salgas Vas a ver Vas a ver Es súper absurdo Pero pasa Si eso By Ray Mustard Desde hace ya Bastante tiempo Bastante tiempo Vamos Vamos Eh, nada No pillamos los coches Vamos a por un coche Normal y nos pillamos Ahora Lili, 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 lili Lili, lili Pásale, Santi Vamos a pasar al lado Del pavo este Y no os va a decir nada Pégate a la pared Hasta la próxima Adiós, inútil ¿Alguien tiene el casco? No Siempre se quita Ya si quieres Puedes robar El vehículo se da ahí O robar uno de la calle O ese que está ahí Más adelante A la izquierda Hablando de uno Viene Espérate Que venga uno, tío Venga uno Venga uno Gasteis Vale Atrás Písale Wow Apañado Vale Vale Increíble Vámonos Eh ¿Dónde? ¿Dónde y qué? ¿Me lo opináis? Pues creo que A la lea Cusimó lejos Sí Bueno O sea, el mapa encogido Ahí Solamente por la alcantarilla Tampoco Pero Dale al Al panel táctil Y ya está O sea En el mapa Y panel táctil Y te salta Y te salta Y te salta Y el mapa A la figura Madre mía Conducción más temeraria Allá 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 Dejo Sí Ok Lil 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 El coche está acá Por un lado Sí Vamos a pegar ella ha partido a poli hola hola donde hay mis instalaciones no hay otro sitio es más cómodo robar lo de los bomberos porque realmente cuando vas a robar los trajes solamente robas el camión de los bomberos y ya tienen los trajes en cambio con la policía si eres solo tienes que ir a la policía robar una y luego volver a por la otra por lo tanto es más rápido robar solamente un camión de bomberos y ya está aparte también tienes la probabilidad de que te salga en la de los bomberos robar el camión en una de las estaciones de bomberos si de aquí al lado te puede tocar aquí al lado un poquito más lejos y aparte que se me acuerde yo ya no se buguea tanto porque con la de los SWAT se buguea no se que pasa y con los trajes a veces no va bien con los bomberos no nos ha fallado nada nada o sea si saltas entonces nos pillas anda mira ese ha saltado ese es malo nos ha robado ese es sospechoso porque ha saltado pegale tiros y se lían a ti a pegarte tiros porque ha saltado bombero no debe nunca saltar si no es sospechoso ¿qué es a ti? ¿cómo? no si, mejor dejándonos hasta ya podríamos entrar dentro de la base militar a ver si hay cazas hay bien cazas aquí a mi me gustaba más el otro camino que hacíamos por ahí por el medio del mapa si, pero es que sabes que boom sabes no se sabes que yo soy muy propenso a cagarla sabes a mi me gustaba porque había bicicletas y eso y robamos bicicletas y no es bicicleta si, si, pero bueno nunca me olvidaré nunca me olvidaré de ese maravilloso golpe de los diamantes si, que te gastes ahí como medio millón de diamantes por el barranco si con la caravana con la caravana super cutre con la caravana super cutre tu con la journey encima Santi me fui de cabeza volé osea volé y no morí llegué abajo del río barranco abajo tu y luego yo de mientras estaba con un tractor y el iban detrás mía con otro tractor también con otro medio millón cada uno de de diamantes no medio millón será más porque si son dos millones y algo casi tres millones creo que fue casi tres millones en diamantes casi un millón cada uno vamos si, lo he visto se te pasó la moto y una caravana de estas tu hostia no se tu no hay pero yo veo al Santi super bajo más bajo que nosotros a ver yo es que no lo puedo ver no se porque no me deja ver osea míralo de lado me refiero tú míralo por fuera de lado eso también lo veo si es verdad más bajito si, si, si es que creo que este coche es un poco más bajo no sé si en tus traseros eh ves 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 ahí y mirando de atrás también que cojo eso what the fuck en atrás 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 derecha venga estás en un asiento para bebés estás en un sillín en un sillín en un sillín camioneta todo familiar que coño si aquí te pegas una hostia hostia perdón no tiene respaldo no tiene hostia te quedas sin cuello tú te quedas sin vida y ahí vamos nunca ostia tapa de patatas tú pocas veces se mató aquí uno que yo me sé que recuerdo bueno tú jorge el rover el dale yo este giro pocas veces se hace pocas veces hemos muerto aquí chua hasta hoy ole me había tirado no yo también lo había hecho ahí la mano perfecto nos llevamos un manito adiós inútiles os hemos tirado ahí hay papel higiénico bueno qué delito platino qué bueno soy qué delito es ese madre mía adhesión eh uy casi casi al paro nadie muere este siempre lo rodan este siempre pero el de este lo es jodido poquito